Guadalupe Guadalupe va ¿Desde dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estuvo antes? ¿Con quién habló antes? ¿Qué camino dio? Qué lindo que haya llegado a mi casa a vivir el aire, la luz y la flor Guadalupe viene Guadalupe va ¿Desde dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué miedos le esperan? ¿Qué cosas le guardan las manos de Dios? ¿Qué nombre, qué vida, qué sueño soñado Tendrá el privilegio de su corazón? Guadalupe viene Guadalupe va Guadalupe va ¿Desde dónde viene? ¿Hacia dónde va? Guadalupe viene Guadalupe va Guadalupe va Guadalupe viene Guadalupe va Guadalupe va ¿Desde dónde viene? ¿Hacia dónde va? Guadalupe viene Guadalupe va Guadalupe va Guadalupe va